hola buenas tardes amigas de aries esto es muy simple tarot y es el consejo de amor para las mujeres de aries en octubre de 2016 muy bien empezamos acá con el 7 de copas que te dice el 7 de copas mujer de aries estás teniendo fantasías obsesivas estas fantasías mujer de aries te taladran la cabeza te están haciendo ver algo que no es inevitablemente vas a caer en errores y equivocaciones si no te ponen las pilas esto lo que te está diciendo el 7 de copas ahora vayamos al 8 de bastos el 8 de bastos que te está diciendo estás con la cabecita pensando en el futuro proyectando como moviéndote rápido para alcanzarlo en que te está en que estás pensando en todas estas fantasías no es cierto muy bien y el 7 de oros que te está diciendo esto te hace perder tiempo y dinero esto de estar pensando en el futuro proyectando rápido como proyectando y moviéndote rápido para alcanzarlo te hace perder tiempo y dinero y estás bajando el rendimiento en el trabajo mujer de aries estás tirando guita estás derrochando dinero entonces vamos a ver si ordenamos primero estás teniendo fantasías obsesivas que te taladran la cabeza te estás así estás te están haciendo ver algo que no es y que inevitablemente vas a caer en errores y en equivocaciones el 8 de bastos que estás pensando en el futuro proyectando moviéndote como moviéndote rápido para alcanzarlo y el 7 de oro te está diciendo que estás perdiendo tiempo y dinero en todo esto estás bajando el rendimiento en el trabajo y que estás tirando guita derrochando dinero este ángel chava que a te dice reconoce que no todos ven las cosas como la estás viendo vos mujer de aries acéptalo no te encapriches o sea esto es la fantasía no te encapriches en querer convencer es una lucha sin sentido todo está en tu cabeza mujer y después el tau te está diciendo presta atención mira no es momento de hablar es momento de aquietarse espera y aquieta tus pensamientos mujer de aries baja dos o tres cambios aflojar a la pensadera suerte linda espero que te haya servido por consultas personales envíen un correo a muy simple tarot arroba gmail.com o muy simple tarot por facebook nos estamos viendo y y y y y